Bueno, ayer hacia las 8 de la noche nos reportan de un incendio en el relleno sanitario de Rediva. Inmediatamente desplazamos una de nuestras máquinas con tres suboficiales. Al llegar al sitio nos dan un reporte de un incendio pequeño, el cual comienzan a realizar las maniobras de extinción. En total se quema más o menos unos 25 a 35 metros en una de las celdas transitorias de este relleno sanitario. Afortunadamente se contó en el sitio también con una retroexcavadora el cual ayudó a hacer un orificio pequeño para verificar que no estuviera el incendio internamente quemándose. Subterráneamente, afortunadamente, nosotros lo pudimos extinguir rápidamente gracias a la llamada del personal de Rediva de este relleno sanitario. No, nosotros no podemos en sí precisar las posibles causas del incendio. Lo que sí podemos decir es que los vapores que generan la descomposición de esta basura es lo que hace que el fuego se mantenga. Afortunadamente, no fue un incendio subterráneo porque estuviéramos trabajando todavía en este momento allí. Afortunadamente fue algo muy pequeño, donde sí estuvimos como institución prestos a que el personal que iba nos diera un reporte claro y preciso y fue lo que se generó en este sitio. Nosotros, este incendio se trata evidentemente con agua primero que todo. Lo que sí podemos decir es que se quemó lo que conocemos como un plástico que ellos colocan para dividir las capas de estos desechos del residuo. Entonces, el plástico fue el que avanzó rápidamente, pero afortunadamente el incendio fue pequeño y se pudo controlar rápidamente.